¡Ey! 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 ¡Aquí va el cuello, porque yo traigo el coño del año! ¡Yepa! Arroba fue mi nivés, mi ley, mi complicación, abrió un beso, mi arreglo, los sitios en mis madures, ¡ay! ¡Ena vista me viola su sed! ¡Ele la confirmación! ¡Ele se rompió la llave! La víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un jugador, siempre soñó cantar con el tren, siempre soñó, que se encuentra a mí, señor, siempre soñó, que se encuentra a mí, señor, ¡Ey! 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 ¡Vamos! Quiereme como te quiero, nunca te desprobaré Quiereme como te quiero, solo quiero Mis hermanos de Jesús María, la gente que baila de noche y de día Quiereme como te quiero, solo quiero Pero mi música todavía la vas a aprender, y tú a mí me vas a querer Quiereme como te quiero, nunca te desprobaré Para todos los amigos, para todos los guapaneros Juanito, Juan Manuel, vaya Prentito tú pediste la fe, la brutal praise Pa' cantar como es Pa' cantar como es Pa' cantar bonito como canta el gallo Imagínate tú entre tantos caballos Pa' cantar como es Que todo el mundo está diciendo Que los bambas están en la calle otra vez Siempre, siempre escuché mi filosofía Al que Dios se lo dio Siempre, siempre escuché mi filosofía Ahora, ya todo el mundo está diciendo pero la María Pendela esquí sonido ¡Gracnando a ella, ey, 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 ey no sexi balls 媚權 leave Escucha de la vida esta lección Hijo de gato casi siempre Ya está rato Escucha de la vida esta lección Oye, esa es la vida Un ratico abajo y otro ratico arriba Y a todo el mundo anda diciendo Que los bandas están en la calle otra vez Y a todo el mundo anda diciendo Oye, Hanoi ¿Tú no quieres trabajar hoy? Oye, Rima y todo Oye, Hanoi Y eso, y eso, Lele Oye, Hanoi Tú no quieres trabajar hoy Haz lo que tú quieras La vida tiene cosas buenas ¿Qué volás? ¿Quieres tirarla? ¿Eh? 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 No, si no quieres tirarla no, no hay lío, no hay lío La vida tiene cosas buenas La vida tiene cosas buenas Pero, Bambam Pero, Bambam Si ahí, si ahí Pero, Bambam Si ahí, si ahí ¡Eh! Pero, Bambam ¡Eh! Por eso, por eso La vida tiene cosas buenas Buenísimas Tiene cosas malas Un día te sale bien Pero al otro día te sale una mala jugada Esa es la vida Ratico abajo Con un ratico arriba Esa es la vida Ratico abajo Con un ratico arriba Aquí no hay fallo Yo me iba el toque del año El fanático de los bandas Se pone a bailar ¡Eh! ¡Eh! Pero mira Kiki Que poco a poco se ha comprado una moto ¡Eh! Con un hito y franjulia En un riquipili Por toda La Habana ¡Eh! ¡Eh! El chavano de la discoteca Que se la mira ¡Eh! 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 Lo malo, vaya, vaya, lo malo, lo malo, lo malo, lo feo, lo negativo, dice así, que que, le envidia, la mentira, la cosa mala, que fallo, oye, el tenente no se venó, que fallo, oye, reto la consola, se joró, que fallo, una camisa nueva, como un agujero, chapucero, que fallo, sí, que se cogieron metiendo la mano, hermano, que fallo, tomando cerveza, nunca le doy la cabeza, que fallo, Astro, absurro Vamo Vamo Vua, Vua Vua Italia Todo el que quiera salud, anotenciero Vamo, 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 vamo ¡Qué fallo! ¡Eh! ¡Mira cómo está! ¡Qué tope! ¡Ven a verla, Italia! ¡A, go, re! ¡Qué fallo! ¡Oye! ¡Mira cómo está! ¡Repito! ¡Qué tope! ¡Saludo para Cuba! ¡Saludo para mi Cuba! ¡Qué hola! ¡Qué fallo! ¡Saludo! ¡Saludo para mi Cuba! ¡Qué hola! ¡Qué tope! ¡Oye! ¡Ay, pero mira cómo está! ¡Qué fallo! ¡Eh! ¡Que llegamos! ¡Y nos bajamos de gozo! ¡Qué tope! ¡Faro! ¡Ando! ¡Alema! 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 ¡Qué tope! ¡Qué tope! ¡Qué fallo! Eso te quiero a tu, oye, pero te quiero a tu, que pa' bailar no hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay, eso te quiero a tu, que pa' bailar no hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay. Eso te quiero a tu, eso te quiero a tu, que pa' bailar no hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay. Eso te quiero a tu, oye, pero te quiero a tu, que pa' bailar no hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay. Eso te quiero a tu, oye, pero te quiero a tu, que pa' bailar no hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay. No hay que empujar, y tú lo voy a ver por Taraguay.